Un autobús escolar que llevaba a los niños en un viaje de campo a un sitio histórico de Nueva Jersey chocó con un camión de basura el jueves, desgarrando, golpeando a su lado y hiriendo a múltiples personas. El extremo delantero del autobús escolar parecía ser arrancado mientras se sentaba en la mediana de la Interestatal 80 en Mount Olive. También fue esquilado de su tren de aterrizaje y un pedazo del extremo delantero del autobús con el volante visible estaba tendido en la parte superior de la barandilla que separa la carretera de la mediana. Un carro de descarga rojo con un extremo delantero destrozado fue parqueado a lo largo de la carretera cerca, cerca de 50 millas, 80 kilómetros, al oeste de Nueva York. El camión estaba registrado en el camión Méndez, de Belleville, y tenía en Dios que confiamos adornado en la parte posterior de la misma. Las escuelas públicas de Paramus dijeron que el autobús estaba tomando estudiantes de la escuela intermedia de Astbrock a la aldea de Waterloo, que está a unos 5 kilómetros de la escena del accidente. Hay una increíble respuesta de emergencia por todo el condado de Morris y por la policía estatal. Es una escena horrible, el alcalde de Mount Olive, Rob Greenbaum, dijo el récord. La policía estatal dijo que un número desconocido de niños estaban en el autobús, pero no sabían cuán graves eran las lesiones. El sargento Darren Tinan, de la policía de Aketstown, dijo que varias personas fueron llevadas a un hospital. Una señal fuera de la escuela, cerca de 50 millas, 80 kilómetros, del sitio del desplome, informó agente para ir al auditorio para las actualizaciones sobre el accidente. Otros buses que formaban parte de la caravana del viaje de campo volvieron a la escuela el jueves por la tarde. Alejandro García, de séptimo grado, dijo que los estudiantes se les dijo que volvieran a clase el jueves por la mañana. A medida que sus compañeros de clase comenzaron a buscar en línea para ver lo que había sucedido, se dieron cuenta de que había habido un accidente. La gente con la que soy amigo cercano, que tiene hermanos y hermanas en ese autobús, empezó a llorar, y todo el mundo empezó a simpatizar, dijo García. Era solo un tiempo de necesidad para todos. Al menos dos unidades caninas estaban buscando en el bosque a lo largo de la carretera jueves por la tarde, pero no estaba claro por qué. Mendes Truckin tiene 33 conductores y 33 camiones, de acuerdo con la Administración Federal de Seguridad del Autotransportista. Un mensaje que dejó la compañía no fue devuelto inmediatamente. Sus camiones han estado en siete choques en los últimos dos años, ninguno de ellos fatal, según FMCSA. Mendes fue multado con 22.850 dólares en 2016 por violar regulaciones sobre inspecciones, reparaciones y mantenimiento y pruebas de drogas y alcohol post-crash, según el FMCSA. Mendes tiene una tasa de deservicio de vehículos más alta que la media, lo que significa que las inspecciones encontraron violaciones que tuvieron que ser corregidas antes de que el vehículo pudiera ser devuelto al servicio. La tasa de Mendes fue de 37,9%, según FMCSA. El promedio nacional es 20,7. Por lo que vi, el camión rojo fue destruido, pero el autobús parecía peor, dijo a WNBC Televisión Manuel Absalón, un turista de México que conducía por el sitio del accidente. Parecía que estaba roto por la mitad. Morristown Medical Center portavoz Elaine Andrékovich dijo que han recibido algunas personas del accidente, pero ella no tenía un número disponible y no podía decir cuántos eran niños. Cerca de diez víctimas fueron llevadas al hospital de Dover de ST. Clare y al hospital de Denbrille de ST. Clare, según la directora de comunicaciones Patty Montgomery, dijo que estaban siendo evaluadas y tratadas, pero no tenía edades ni condiciones. Pam Garrickson, gerente de Relaciones Públicas de Salud de San José, dijo que dos niños estaban siendo evaluados en la sala de emergencias. Ella no sabía sus condiciones o edades. Waterloo Village es un sitio histórico que representa una comunidad indígena Lennapé y una vez próspera puerto a lo largo del Canal Morris en el noroeste de Nueva Jersey. Cuenta con varias casas históricas, una herrería, tienda general y mucho más. Es un lugar popular para viajes escolares. Gracias. Gracias.